El Demon, John Chimmy, la Ivy es Demon Tiene su corte igual que yo, ella es bandida, bandida, bandida Y me mora La disco encendía y ella lucía Nombre de Pilariana, pero hoy se llama Sofía Siempre le da con hacer eso que no se podía Se tomó una pastillita así que hasta el otro día Que era una demente Yo lo sabía que le gustan los bandidos También lo sabía Pero al parecer nos empezamos a aparecer Si él se vuelve a aparecer lo manda a desaparecer Y hoy salió a misionar Modelito y en mi cama quiero audicionar Se la pegó al gatito y no fue intencional Si sube foto en bikini hay paro nacional Na 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 Salió a misionar Modelito y en mi cama quiero audicionar Se la pegó al gatito y no fue intencional Si sube foto en bikini hay paro nacional La na 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 El Demo John physicist Lees ma mora Stamoni way Or Leahy My crazy Did you hear? Uh, uh, uh Rasp baby demon Brandida, bandida, bandida Quiere salir conmigo a escondidas Tienta a la de ya también enemigas Se tira a los poli y nos vamos a los huidas Ella no tiembla Tiene su pa' que la defienda, lo que tenemos no habrá quien lo entienda tengo enmeralda y belleza en las prendas, gang Entra Frozen, Rio G, en todos lados la conocen, es OG Chibi Flossing, all of me, entra al casa, así es por mí y nunca anda sola, del grupito y es la que controla está con el Demon, la amiga con Mora, Puerto Condado, en las motoras y salió a misionar, siempre rompiendo los outfits designer y si le da con frontear, ella le ronca la muñeca en hielo y le saca el Audemars, comparten la mola y con besos empiezan a tocar, quieren ser eso y ya Y hoy salió a misionar, modelito y en mi cama quiero audicionar se las pegó el gatito y no fue intencional si sube foto en bikini hay paro nacional modelito de revista pero senda diabla to' sus trambos under water, deja pruebe agua con nadie en los aulas, se metió una rola y la bajó comadra sus corrillitos de guaynabo y se las lleva pa' calma después pa' la loisa, capean la calma si la nota me sube, ese culo me calma apaga el celular pa' que no suene la alarma y se quiere empastillar pa' que la vaya a martillar la voy a romper como en billar, ella sabe que es sexuilla la última vez se creció y termino a rodilla y sale a misionar, siempre rompiendo los outfits designer y se le da confrontar ella le rompe la muñeca en hielo y le saque el auto de mal comparten la mole con besos y se empiezan a tocar, quieren ser eso y ya y sale a misionar, siempre rompe la muñeca en hielo y le saque el auto de mal y sale a misionar, siempre rompe la muñeca en hielo y le saque el auto de mal